Bueno, buenos días, gracias. No, yo estoy con la pampara prendida, ya será. ¿Qué vamos a hacer con esta juventud? Miren, pero Jesús tiene razón. Hay un lenguaje que se da coloquial en los barrios y es un modismo. Pero eso hay que controlarlo. Realmente, cada quien tiene su metodología, pero que procure cultivar en el hijo el respeto a los valores con que fuimos criados y sobre todo para prepararlo con libertad para enfrentar él su propia vida. Esa es la realidad. Lo que uno aspira es que tengamos individuos no atados a preceptos o a condiciones extremas que no le permitan desarrollarse propiamente. Ahí es cuando empieza a tener el individuo dificultad para desarrollarse en cualquier escenario, por las dudas, los temores, la falta de confianza en sí mismo. Y yo creo que de eso se trata, de que tengamos una sociedad de una forma u otra con un pensamiento ciudadano bien puesto, como diríamos popularmente. Miren, no es posible dejar pasar y de comentar o de dar nuestro punto de vista acerca de lo que ha sido el proceso llevado en la República Dominicana, el conocido caso Odebrecht. Y sobre todo porque se develan en estos instantes que si ustedes recuerdan, se apresaron alrededor de 27, de 24 o 25 personas en aquella mañana del espectáculo de Jean Alain y del gobierno recogiendo a los implicados del caso Odebrecht, donde los programas de cobertura nacional en Santo Domingo iban tras los puntos que se iban a allanar. que finalmente se ha comprobado que Jean Alain, sin sujeción, archivaron unos ocho que eran supuestamente provisional, pero nunca han aparecido en el escenario posterior a ese archivo. y fueron cuidando lo que están, que no son todo lo que son. Y eso habla y hace referencia, si merece la pena, en la República Dominicana, que en esta nueva etapa donde no opera el emperador o el presidente que tenía el control de todo, que mientras eran 20, 31, quedaron seis ahora. Como un gran merecido de repudio de la sociedad dominicana al pasado gobierno que intentó por encima de todo configurar una candidatura en cuerpo ajeno, pero era con el interés de tener una persona sin contenido como lo fue el Penco y lo demostró en su comportamiento, en su forma de ser, que era una persona mordeada por el propio Danilo Medina y que nunca dejó Danilo Medina, solo porque se le pudo vencer de que no había forma constitucional que le permitiera asistir como candidato de ese partido que finalmente su gran obra la concretó, que era su final, la concretó el 6 de octubre del año 2019. Y que quedó demostrado, y las bases de ese partido del PLD quedaron convencidas y deben estar convencidas, la torpeza y la maledicencia con que se manejó el gobierno o la cúpula de ese partido que llevó a convertirlo hoy en una tercera fuerza en el Congreso, sobre todo en el Senado. Creo que vale la pena recordar y no perder de vista de la importancia de esos hechos que nos configuraron los pagados comunicadores haciendo creer que era lo correcto que estaba haciendo el gobierno cuando nosotros aquí criticábamos sin freno, es decir, sin tener que quitarle ni una coma del show mediático que convirtieron ellos, que eran los principales implicados ellos desde el gobierno en todo el proceso de Odebrecht. Y creo que vale la pena señalarlo porque eso tiene también la oportunidad de reactivar casos que están en archivos provisionales como es el caso de Temos Montaz. Caiga quien caiga como lo dijo el mismo Temos. De no hacerlo, de no procurar reorientar el caso y definitivamente perseguir a los que faltan, será la continuidad de un libreto de mal gusto cuando todos sabemos y no podemos verlo ni es especulación mía ni es ser contrario a ellos. Señor, es una burla saber que ese gobierno que gobernó del 12 al 20 nunca le importó cuidar las formas. Muy por el contrario, cada paso, cada acción demostraba el poder que tenía en la República Dominicana. No solamente de los controles que deben ser los medios de comunicación para las acciones de un Estado, porque debemos tener información, el derecho a la información del ciudadano, pero de información precisa y veraz, no información o medias verdades como aquí se manejaban, que al punto cuando uno sabía que estaba una acción incorrecta, habían comunicadores que se lo planteaban y cómo se pueden sorprender ustedes. Eso es normal, eso es normal, eso no tiene esa connotación. Aquí hay gente que quiere querer tapar el sol con un dedo y justificaban lo injustificable. Solo ahora se puede dar la oportunidad a este país de ver corregido lo que perentoriamente hemos exigido de los gobiernos, que ninguno se ha atrevido a asumir con responsabilidad proscribir, como dice la Constitución, la corrupción. Y hay una lista inmensa que yo no había visto y eso, yo no lo quiero creer, de los exfuncionarios, con cuenta desde que dos mil, mil millones, quinientos, setenta millones, cuatrocientos, dos mil, tres mil. ¿Pero qué es esto? Y todavía nosotros esperamos que un día se haga justicia en la República Dominicana. cosa que he visto positiva del nuevo gobierno de Luis Abinader y por eso he dicho que lo apoyamos porque ha dado muestra de implementar un gabinete y de implementar en un poder ejecutivo que no tenga vocación gerencista de injerencia porque así lo establece la Constitución. Entonces, caso de Brex es que aquí había la oficina que distribuía los las coimas o lo que son los sobornos para los distintos países. En el trasfondo uno se preguntará pero ¿cómo era que manejaban todos esos capitales? Lamentablemente el sistema financiero en algún punto ha tenido mucha culpa porque no es verdad que se tenga en una caja fuerte aparte o en una botija pero sí esperamos que este nuevo orden esta nueva procuraduría debele las debilidades pero a la vez actúe con firmeza en sus propósitos de cumplir con el alto mandato dado cuando fueron juramentadas Miriam y Jenny Berenice. Eso nos vale para tener un nuevo y una nueva un resurgir y concluyo con algo hablando de nuevo y resurgir llamado se refería a advertir con cuidado los temas de transporte en manos del sector privado recuérdense lo que resulta la concentración de algunos servicios públicos garantizados por constitución en manos en manos de proyectos económicos cuando nosotros aquí no hemos podido lograr como como ciudadano que se nos tenga un salario más acorde a la inflación y a los costos que tenemos y que pueda uno disfrutar de una mejor calidad de vida con una mejor distribución eso sería poner más cantidad de dinero en los en los ricos sin pensar que los pobres de la única manera que pueden ver la luz es si hay una distribución equitativa y que por lo menos los servicios básicos recibirlo y pagarlo justo entre todos y que les rinda un poquito y que poder ahorrar o comprar algunos bienes y servicios es el caso de que aquí no hubo solidaridad durante pandemia de EDENORTE EDENORTE aquí lo que se convirtió fue en un planificador para imputarte un costo que tú no has consumido y cuando te has dado la oportunidad de ir a PROTECON PROTECON lo que ha servido oiganme esto desde un teléfono decirle a uno que ellos evaluarán no pueden ir porque la pandemia no pueden entrar a las casas evaluarán por especie de historial de consumo usted sabe lo que es eso como se puede calcular un historial de consumo y establecerlo si usted puede hacer eso entonces usted puede usted está manipulando esos costos la otra es que aquí hay que exigir como grupo de consumidores que haya una revisión de las tarifas eléctricas porque antes no existía Punta Catalina que no era producido por el estado ahora el estado tiene una planta que debe ser reevaluado esos costos para que el pueblo los reciba y reducirle el costo porque de la única manera que rinde el salario que tenemos estático fue verdad que una canata familiar se puede cubrir con 15 mil pesos o con 10 es imposible mínimo 14 15 mil pesos mínimo 14 15 mil pesos 15 mil pesos cuando tú tienes que pagar agua, luz, teléfono cuánta gente gana más de 15 mil pesos en este país adiós el primer legio entonces vamos a reunirnos para exigir que se nos dé mejor calidad de vida partiendo de los servicios que se nos imponen y otro tema es el abuso y y robo también del servicio de comunicación en este país eso hay que entrar te dan un internet que se te acaba y tú pagas por un servicio ilimitado y limitado y a un tiempo se te acaba ¿cómo es eso? entonces no hay quien nos protege ¿a dónde te indote? y esos contratos esos contratos malvados 18 meses es obligatorio y unos contratos leoninos que de hecho conociendo el derecho cuando nos vamos al terreno de evaluar si tú eres el que está en falta ese contrato brinca para arriba y cae muertecito frente al derecho real porque eso nadie está obligado por en esas condiciones pero ellos lo han impuesto entonces nosotros tenemos que aprender a ser mejores consumidores indotel oye eso y cuidado con inspirarse en la privatización del agua que hasta allí entonces será rechinar de dientes y nos veremos que tendremos que comernos unos con otros porque óyeme si las luchas por el petróleo han generado tantas muertes por el agua será peor la constitución dice que se compromete a ofrecer el servicio y acceso al agua a todos sus ciudadanos bien gracias gracias